Bueno amigos, estamos con un tremendo maestro de artes marciales mixtas, Dieter Navarro, que trabaja en Killer Cliff con muchos campeones y que también tiene aquí su propio gimnasio. Yo sé que usted, como todo el mundo, se quedó asombrado con el triunfo de Sean Strickland. ¿Cómo usted explica el triunfo de Sean Strickland ante un clásico como es Israel Adesanya? Cuando tú viniste la última vez, te dije, para mí iba a ganar Adesanya en el segundo. Todo el mundo me lo dijo. Pero él tenía una cosa que podía, que si él sacaba Adesanya de su juego, él podía tener chance de ganar la pelea y creo que fue lo que hizo. Creo que él primero se le metió en la mente con todo lo de China, todo lo que le estaba diciendo y después vino y se mantuvo arriba de él 25 minutos y le ganó la pelea. Ahora, para que todo el mundo sepa, usted es un tremendo maestro de striking. Usted sabe mucho de boxeo, de Muay Thai, de kickboxing. Básicamente la gente dice, es que Strickland es tan básico, es del 1-2, no es de combinar, sino de presionar. ¿Cómo usted describiría el striking de Strickland? A mí, el básico gana la pelea. Si tú ves los estilistas, casi todos tienen un estilo básico. Hacen cosas creativas, lo hacen, pero tienen buenas bases. Y para mí Strickland sabe controlar el ritmo de la pelea, él sabe pelearle en su ritmo. Y Adesanya no pudo pelear en su ritmo. En su opinión, ¿fue más lo que hizo Strickland o lo que dejó de hacer Adesanya? Hay que darle todo el crédito a Strickland. Strickland entró en Australia, nadie pensó que iba a ganar y hizo la pelea que tenía que hacer. Y Adesanya no supo corregir los errores que él estaba haciendo. Los campeones tienen que, ah, tengo que cambiarle esto, tengo que cambiarle. Y no tuvo respuesta. ¿Cree usted que la esquina, y tenemos a un tipo importante como Jim Berman ahí, ¿cree usted que la esquina no estuvo activa, que faltó ese instinto asesino, ese deseo de hacer las cosas? Creo que la esquina de él trabajó bien en lo que tenían que trabajar, pero no hicieron el adjustment en la pelea como la esquina de Strickland. Si tú ves la... Eddie Nixon. Ajá, le estaba diciendo a Strickland, ten cuidado con los ganchos, te está tratando de hacer un trap. Y manejaron bien la pelea. ¿Usted qué, maestro? ¿Usted cree que la gente de String Cultura lo que hizo fue aguantar la rienda de la locura de Strickland para que no se perdiera? Yo creo que Strickland es un peleador que si tú vas y preguntas con todos los peleadores, es un peleador que lo único que hace es sparrear. Sparrear, sparrear, sparrear. Él no hace pesa, no hace... Cuando una persona tiene tantos rounds, es como los bolsadores cubanos, vienen con 300... Peleas a Mateo. Saben fajarse, y en el deporte lo que hay que saber es fajarse. Y el muchacho hizo fue una pelea. Si usted fuera el manager de la desaña, ¿usted le recomienda la revancha inmediata o que tome un tiempo de descanso? Que peleen otra vez. ¿Inmediatamente? Inmediatamente. Es la mejor pelea que es para los dos por dinero. Y, tú sabes, a lo mejor pueden corregirle en el gimnasio lo que hizo mal. ¿Tú sabes? A lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Entonces usted quiere que el reinado de Strickland va a ser corto? No, yo te digo... ¿Y usted me contó que tenía un muchacho que es muy bueno allá, no? Brandon Allen. Y ellos ya también pelearon. Strickland le ganó a él, entonces fuera buena la revancha con ellos. Brandon Allen creo que es pelear en noviembre. ¿Porque todo el mundo va a hacer con derecho? Que no niegue que le ganó... Yo vi ganarle a Strickland esa pelea, ¿eh? Yo también vi a Strickland ganar. Pero, por ejemplo, Betori quiere la pelea, Costa quiere la pelea y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Tú a Strickland le doy la pelea nada más a Desaña? Cobro y me voy. Ajá, cojo a Desaña. Si le gano otra vez a Desaña, ahora hay que pagarme de verdad. Oye, pues nada, profesor. Siempre un placer hablar con usted. Sí, no sé.